Mi interpretación quedó increíble, la producción de Pepe quedó de 10 Pareciera que fue ayer cuando Ángela Aguilar se vio involucrada en un gran escándalo Luego de que circularan una serie de fotografías donde aparecía muy muy cercana al compositor Guzilao Desde ese momento, la conocida dinastía Aguilar se ha mantenido de alguna forma sin emitir ningún tipo de declaraciones Pero ahora, tras el lanzamiento del último disco de Pepe Aguilar Guzilao nuevamente se hizo tendencia, pues aprovechó la ocasión para reaccionar a través de sus redes sociales De forma de felicitar a su ex suegro, ya que antes de toda esta polémica Él había trabajado muy de cerca con la dinastía Aguilar Tienen que escuchar este disco ya Es una de mis mejores canciones, decía Guzilao Esto haciendo referencia a la melodía No me hablen de amor Guzilao aprovechó a su vez de etiquetar a Pepe Aguilar y al grupo intocable para aplaudir la interpretación de ambos Sin embargo, por parte de Pepe Aguilar no hubo ningún tipo de reacción, al menos en las redes sociales Aunque por su parte, sí compartió una publicación que hizo Eden Muñoz A quien le agradeció las colaboraciones que hicieron Asimismo, Guzilao también habló recientemente Sobre la canción que con mucho cariño compuso para Ángela Aguilar Más conservado, pues, no es que yo capaz de ir donde la ven Pues ya ha tenido allá decepciones amorosas Y aunque hasta el momento se desconoce Si Ángela mantiene aún una relación con Guzilao Lo que sí se sabe precisamente Es que la intérprete a través de sus redes sociales Ha mostrado una serie de indicios de que podría estar soltera Mientras que por su parte, Guzilao estuvo declarando Si el tema ahí donde me ven Se trataba de una vivencia de su persona O si por el contrario se trataba de algo que vivió Ángela Aguilar Es una combinación Asimismo, también mostró su posición Sobre el éxito que actualmente ha recibido la cantante Con su composición Que le ha permitido llegar a Ángela A la posición número uno En diversas emisoras radiales Mi interpretación quedó increíble La producción de Pepe quedó de 10 Fue durante el mes de abril Cuando la dinastía Aguilar decidió Tomarse unas merecidas vacaciones En París Y luego de un gran silencio Ángela Aguilar volvió a ser tendencia Durante lo que fue el cierre del Festival Cultural de Zacatecas Pues durante su presentación Ángela hizo una serie de comentarios Que evidenciarían entonces Que se encontraba soltera Pero por otra parte Durante su presentación en el monumental Aguascalientes Ángela mostró su orgullo al interpretar La canción que justamente le compuso su ex amor La siguiente canción que voy a contar Es una canción que me tiene muy emocionada Tema que para ella Significa mucho por el apoyo que ha recibido Me tiene emocionada porque Es mi primera número uno en el radio Además también aseguró Sentirse plenamente identificada con esta canción Tal parece que la polémica está aún muy lejos De alejarse de la vida de Ángela Aguilar Porque justamente todavía sigue siendo tendencia Todo el escándalo mediático Que generó su relación con Gusilao Pero tal parece también Que el famoso compositor De alguna forma está buscando Nuevamente acercarse a la dinastía Aguilar Y que está muy lejos de rendirse De dejar pertenecer a esa familia Déjame tu comentario Y no olvides también ubicarnos En nuestra página de Facebook Donde también nos vas a conseguir Como Famous Close-Up